Bienvenidos al programa de Offliners, ninis, furros, bienvenidos a todos. Y bueno, eh, joder, aquí en Gameri es la polla esto, ¿no? Y como siempre, como esto es un programa de amigos, quiero presentar a mi buen amigo Memaker. Buenas. Buenas a todos, chicos. Y también a mi queridísimo amigo Widowmaker. Encantado, gente. Encantado. Como estamos todo aquí. Olé. Eh, bueno, nada, pues, ¿dónde está Macius, por cierto? No sé, tenía que... ¿Ha cobrado? No ha cobrado, no. ¿No ha cobrado? No ha cobrado, no. Tenía que traer una miniatura que no sé dónde la va a traer, si la va a traer o no, pero... No sé, pero bueno. Está un poco baguete, está un poco baguete. Está por ningún sitio, ¿eh? No me lo creo. Míralo, míralo. Ya sabes, ahí está, amigo. ¿Mathius? Amigo, Mathius. Ven. ¿Qué has traído? A ver, Mathius. ¿Qué me has traído? A ver, ven aquí, ven aquí adelante. Enseñáselo a todo el mundo, ven. Ven, enséñáselo a todo el mundo. Ven, venga. ¿Qué ha pasado? Bueno, este es Mathius, ¿vale? Es nuestro diseñador, le queremos mucho. Bueno, ¿estás contento? Está muy contento, vale. Está contento. Entonces, vamos a ver qué nos ha hecho hoy. Pero esto qué puta mierda es. Para esto te pagamos, tío. A ver. Para esta puta mierda te pagamos, tío. Pero esto qué cojones es, tío. Tira, 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 tira. Es que normal que no cobras, tío. Es que no se puede estar así, tío. No se puede estar así. Disculpad, disculpad. Es que siempre está igual este pavo, tío. Siempre está igual. Joder. Lo siento, chicos, tío. Bueno. Sin más, tío. Chicos, seguramente muchos de vosotros, si no habéis visto el programa alguna vez, os estaréis preguntando qué es Ni un Palo al Agua, ¿no? Así que hemos hecho un pequeño vídeo para ilustraros y que veáis lo que es Ni un Palo al Agua. De otro vídeo. No hay vídeo. Un momento. Zoom crítico. Claro, estamos... No. Vale. Bueno, bueno. Pues eso. Es que ahora mismo, claro, ahora mismo me habéis pillado un poco. Vale, vale. Ahora lo ponemos, no os preocupéis. Fallos del directo, nunca hemos hecho esto, la verdad. No, no, no. O sea, de momento... De hecho, no salimos de casa. No es lo normal. Lo normal es no salir de casa. O sea, el tío jugaba al LOL antes. Yo jugaba al LOL. Gente, ¿alguien me conoce por jugar al LOL? Espero que no, ¿no? Pero, ¿cómo sí? ¿Sí? Aquel de allí también, hermano. Increíble esto, ¿eh? Mejor que no me conozcáis por eso, ¿no? Vale. Dentro de vídeo, chicos. Vamos con el vídeo, chicos. El f*** negro comiendo pollo. ¿Qué estás haciendo eso? La... La E la de son correctas. Te me encima, ¿sabes? Así que te corta todo. Una pregunta. ¿Cómo se comedia un c*** un Nidoking? Cola. Líder de cierta plataforma. Experto en lavarle el cerebro a sus seguidores y seguidoras. Eh... Auronplay. No. Era... Sus manos estaban notando un tremendo bulto que sería difícil ocultar. Bifrog. Gime levemente. Ah. Ah, pero así. Encima con la bufandita y todo. A mí me flipa. El diseño del Pokémon también. Entonces cogemos y hacemos así. ¡Vamos! ¡No, pero qué polla se hace! ¿Crees que debería dejar tercero a eso para quedarme 100% a Twitter? Medio rete el chocas. ¿Crees que las palomas son drones controlados por el gobierno? No. Por los reptilianos. Pedro. ¿Alguna vez has pensado que Shokas te iba a despedir? Eh... Me pasé a una vez al mes casi o cada uno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! ¿Cómo se llama el invento que permite ver a través de los muros? ¡Eso es un prismático! ¿El daño es X? No, tú que eres muy guapo. ¡La ventana! ¡Gilipollas! ¿Qué opinas sobre el conflicto actual entre Israel y Palestina? Creo que Pedro Sánchez es un genocida y un dictador. ¿Quién crees que pincha más? ¿DJ Nano o Virus? A ver, yo he visto trabajar a DJ Nano. Tiene que pinchar mucho para pinchar más que él. ¿Sabes dónde pillar centanilo por aquí? Yo te pongo unos campeones del LOL y tú me vas a decir a quién se parece. Suelen ser streamers, pero puede haber personalidades de Internet, ¿sabes? O sea, un poco de todo. Siguiente. Bueno, pues chicos. Un aplauso, gente. Un aplauso. Eso es todo, ¿no? Un poquito un resumen de lo que han sido nuestros mejores momentos. Y bueno, muchos de vosotros hoy igual también habéis venido porque hoy como invitado tenemos a José Ju, que entre nuestro amigo José Juan. Procede. Si quieres. Si quieres. ¿Me merece? José Ju. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigo? ¿Dónde me siento? Allí. Allí, aquí conmigo, conmigo, José Ju. Conmigo. Y si no te querías sentar con Widowmaker, dilo, eh. Si no te caigo bien, tío, no pasa nada. No pasa nada, no pasa. No pasa nada. A ver, ¿qué os contáis? Gracias por invitarme a los migueros. No, te has equivocado. Esto no... No, no, no. ¿Todo bien, José? ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Me oyes? Yo no tengo. Yo no os oigo. Yo voy por las vibes. ¿Todo bien, amigo? Que a mí no me han puesto micro auricular. Bueno. Que, como siempre, José, vamos a empezar a ver una serie de noticias, ¿no? Ajá. Que, a ver si nos las lanzan por ahí. Y vamos a ir reaccionando a las cosillas que han pasado estas últimas semanas. ¿Vale? ¿Te has enterado de lo que ha pasado? No, ni media, ni media. Vale, vamos a ver las noticias. Las noticias de Twitter, de estas noticias de la semana, de los streamers. ¿Qué coño ha hecho el Chocas esta vez? Porque eso de siempre. Y bueno. Sí que ahí las tenemos, ¿no? Lo primero ha sido Joaquín Domínguez, el Chocas, hablando sobre el competitivo de Pokémon, que lo ha criticado muy duramente, ¿no? Paus, para ser un tío que juega una vez al año, tiene mucha idea de todo. Pues lo he visto, ¿no? Yo jugando al Poker, todas las cartas deberían ser el 2. Sin más. Yo creo que el Chocas es una persona muy formada en el Pokémon. O sea, es una persona que ha jugado mucho y yo creo que su opinión tiene que tenerse en cuenta de aquí en Japón, ¿no? No sé si ponéis. En los estudios de Pokémon se tendría que tener en cuenta. Deberían tenerlo muy en cuenta. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Una auricular, que no les oigo. Bueno, otra de las cosas que también vienen relacionadas con el Chocas ha sido, bueno, Chocas, no sé si lo visteis, que estuvo criticando un poco a Gerard Romero por hablar en catalán y pues bueno, tenemos esto. Pues bueno, ahí tenemos al Chocas, experto politólogo, experto en Pokémon, experto en todo. Y también, ahora también en catalán. Ahora que ingüista, se cagó en el catalán y ahora mismo... Ya de repente habla catalán, ¿eh? Esto es maravilloso. Es la leche. Es un pavelado. José, ¿tú hablas algún idioma aparte del español o inglés, algo, catalán? Es que parece que os odio y os quiero ignorar, que no os oigo desde aquí, tío, no me han puesto auricular. ¿Tú hablas algún idioma que no sea el español, el castellano de toda la vida? El inglés chapurreado. Muy much. Hazme una muestra. Háblame un poco de inglés, bit inglés, tío. No, 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 no. Ahora me pongo serio. Todo me apoyo a Marta Díaz, ¿no? Que sufrió un grave accidente y, bueno, ya no puede esquiar. Se la ve jodida, tío. Se la ve fatal. Imagínate tener un esguince, tío. O sea, estoy muy difícil. El 2020 está siendo el peodoño de la puta historia. Yo te lo digo. Bueno, desde aquí, nuestro ánimo a Marta Díaz. De hecho, no sé quién cojones es, pero... De hecho, no es coña. Debe de estar ahora mismo jodidísima. Está jodida. De la mierda. Está jodida. De las peores cosas. A Follagon se le rompió la tele. Un esguince ahora. Lía, si Coda y Jonathan lo dejaron. Madre mía. Bueno, no sé si... Espera, espera, espera. No me des tantas desgracias seguidas. El de Recompone. El de Recompone está pegando duro. Está pegando muy jodido. Yo estoy mal. Vaya fin de año, ¿eh? Vaya fin de año. Calientito. Bueno, ¿qué tenemos por ahí de otra noticia por ahí? Vamos a ver qué tenemos, ¿no? Bueno, esto ya fue increíble, ¿no? Hostia. No sé si conocéis a Viviendo en la Calle. Supongo que muchos de vosotros sí. Y pues lo último que hizo Viviendo en la Calle fue ir a un cementerio allí en Galicia, creo que está o no sé dónde está haciendo el Camino de Santiago. Y pues bueno, si pueden ponerle audio. Básicamente, está al tope el audio, ¿vale? Pero... Estas son las víctimas de sus atropellamientos, ¿no? A la derecha. Manuela, 89 años. Es de los que se cargó. Bueno, es lo que tiene. Conducir sin tener ni puta idea, ¿no? En mi opinión. Guadalupe. Hay que espabilar. Me va a querer, ¿qué opinamos de esto? Lo vi en TikTok y pensaba que era... O sea, pensaba que era coña. Y digo, no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo se puede ser tan jodidamente coñado? O sea, no me lo puedo creer. Es increíble, es increíble. Chillando, chillando nos tiene, ¿no? Esperando a ver qué es lo próximo de Viviendo en la Calle. Bueno. Se ve que no es para todo el mundo, ¿no? Que es streamer de nicho. Hostia. Seguimos con lo siguiente que tenemos por ahí. De siguientes noticias. ¿Qué más tenemos, tío? ¿Tenemos más? Bueno. Hostia. Se anunciaron los SESLAN, ¿no? De hecho, lo hizo TheGrefg con un vídeo muy bonito. Se anunciaron los SESLAN, 16 y 17 de febrero en Andorra. Ahora mismo TheGrefg está ahí en ese pedazo de escenario tal mason que tiene y nosotros aquí. Pero bueno, poco a poco nos vamos acercando, ¿no? Y no comentaremos lo que ha pasado. No, no. ¿Lo puedo comentar ya? No comentaremos. De hecho, llamamiento aquí ahora mismo. Esa gente, ¿vale? Esos masones que están todos ahí juntos, juntitos, jugando. ¿A qué están jugando? ¿Al Fornite o al Valorant, tío? No lo sé. Bueno, están jugando a un videojuego, ¿vale? Al juego de la mitad. Fricadas de gente que no sale de casa. Entonces, básicamente, aquí iba a venir alguien. Hace un mes estaba planteado que viniese Suha Gigi. Persona que a tres días, como le invitaron los masones, nos dijo bye bye y que os den por culo. Sí, sí, sí. Todo el puto año diciendo invitarme, invitarme, tíos, me lo voy a pasar genial, invitarme. A la que hay otro sitio que tiene más views, se pida. Se pida a ti. Me tocó los cojones. Y se ve que cobrando encima, ¿eh? Encima cobrando. Encima cobra. Bueno, aquí nosotros perdemos pasta. No, no, no. Esto es increíble. O sea, Grefg una vez más siempre gana. Siempre gana. Siempre gana Grefg. Siempre gana. De verdad, tío, es que estos masones... Hasta el día que me inviten a Fornite, ¿eh? Pero de momento estos masones, tío. Bueno, no sé si tenemos más noticias por ahí. Igualmente, ¿tú qué opinas de ese suplente de Suha, tío? Bueno, tenemos una noticia más. Os tenéis que conformar conmigo, efectivamente. Que es este vídeo de Juna Clark, que, bueno, fue a un hotel y estuvo hablando allí con una señora y atentos a lo que dice la señora en un momento. ¿Sí? ¿Es la luz? Ah, esa es la luz. Perdón. Va la señora y por la cara le dice hija de puta. Tiene que tener regularidad. Por la cara. O sea, tú imagínate llegar a un hotel y de repente la señora, que se supone que te va a dar una habitación y tal y todo eso, te dice hija de puta por la cara. ¿Alguna vez os ha pasado algo así, chicos? No, la verdad es que no hablo con gente, o sea, seguramente la señora tenía bipolaridad o algo, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. Es rarete, es rarete, ¿no? Widowmaker, si me pasa igual me gusta. Sí. Bueno, pues ya va. Te van, te van de esas edades. A ver, igual te van más a ti, ¿no? Siendo del norte, gente te habrás encontrado de la puta cabeza, o sea... Pero lo dices como si fuésemos solo del norte la gente mala. No, no, no te digo que no. Que están de la puta cabeza, eso sí. Bueno, sí. Estamos todos mal, estamos todos mal, tío. Hay mucha cocaína por ahí arriba. Estamos todos mal, estamos jodidos, tío. Jodidos. Hay mucha cocaína. Sí. Bueno, chicos, de momento eso ha sido todo lo de las noticias de esta semana. ¿Puedo comentar yo lo de ayer? Oh, pues tenemos... Es que ayer, claro, nosotros llevamos todo el fin de semana aquí en Madrid, pero realmente lo único que hemos hecho ha sido salir de fiesta. El viernes salimos, ayer salimos. Y nos han pasado una serie de anécdotas con varias personas masonas, ¿no? Y, Memaker, por favor, cuenta qué te pasó ayer con Brian Aitor. A ver, yo estaba... Y me lo encontré yendo al baño. Estaba bailando con la silla y tal, todo bien. Y me acerco y le... Pero en plan, no ofense, ¿eh? O sea, me acerco y le digo... Tío, eres Brian Aitor, ¿no? Y le digo, dame la mano. Y me quedé, claro. Se me quedó, o sea, estuve cinco segundos con la mano así, no me la daba. Y me quedé rayado, dije, ¿por qué no me da la mano? A lo que me dijo su colega, no te puede dar la mano. O sea, me quedé pilladísimo, le pedí perdón, le dije, hostia, lo siento, y me fui. Sí, sí, sí. Yo que estaba detrás de ti, yo creo que han sido los diez segundos más incómodos de mi vida. Yo literalmente lo pasé muy mal. Le pasé como el culo, te lo juro por Dios. Yo creo que si quiere puede, pero... Pero decidió no dar la gesto feo. Pero le di como un golpecito en plan así al lado. Así en plan, ya, perdón, ¿sabes? Le pasé como el culo, tío. No, 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 patad, patad. La única vez que saludo a un mazón y me pasa esto, tío. Bueno, cositas, ¿no? Que nos van pasando. Y bueno, para no enredarnos mucho más, por favor, que vamos a pasar a nuestra primera sección. Que entre nuestro buen amigo, Vaque. Vaque, amigo, ¿estás por ahí? Vaque, ¿dónde anda, tío? Vaquero. Ahí está. Vaque. Vaque, ¿qué nos traes? Pues, como José Ju siempre está, con el donde caemos. Dónde quiere caer, el mapa del Fornite, todo eso. Y a mí me mola bastante, no os lo voy a negar. Le he preparado una sección que me vas a tener que decir dos partes. No mires todavía. No, no lo pongáis, no lo pongáis en un momento. No mires la skin de quien tú creas que es, ¿vale? Y lo que crees que valga en la tienda. Lo que crees que valga en la tienda, lo que crees que valga en la tienda. Vale, vale, ok. Pues, venga, la ponemos, la ponemos la primera. Ahora sí. La tienes ahí arriba, José. Vale, José. ¿Qué opinamos? Me cago en mi vieja. ¿Es Canecro? Es Canecro, efectivamente. Es Canecro ni te tal. Vale. Es que la foto esta está súper lograda, ¿eh? Es una barbaridad. ¿Cuál es la moneda de Pokémon? ¿El qué? El Pokédolar. El Pokédolar, hermano. 500 Pokédolar. ¿Pero qué Pokédolar? ¿Tú has visto el combo que tienes? Tienes ahí un dildo de una Pokémon y una mochila de Pikachu, tío. Es durísima, ¿eh? La mochila y todo. El pico, mochila y la skin. Vale, vale, vale. Es un set de skin. 1950 pavos. ¿Eh? 1950. Me parece un buen número, ¿eh? Bueno, vamos a ver el precio. ¿Cuánto precio es? Dos manos. Bueno, la inflación, tío. Vale, pero la puta inflación. Yo no me sé los precios de los pavos. Yo tampoco, tío. Más o menos, hombre, por tres. Siendo la del tercero del mundo, con un pico en mochila, yo creo que está bien. Pero es que es una maravilla. O sea, le he puesto mucho pelo, ¿no? Es que va durísima la mochila, combo con el… Tío, va a estar el pobre Canecro en casa diciendo, joe, macho, de 2.800 pavos no va a poder comprar nadie. Me he puesto mucho pelo. ¿Eh? Imagínate que te boxea esto. ¿Que te boxea? Que te boxea, te edita, se corre en tu cara y te pega una hostia. Te mira con esa sonrisa y luego te baila y te hace itumilla este tío. Sí, sí, sí. Está bien, joe, pero te montó en la casa en dos minutos. No, no, literal. Sí, sí. A ver. Chill. Bueno, ¿pasamos a la siguiente? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esta no puedo creer más estando. Esta es fácil. Esta es… Esta es facililla, ¿no? No me hago la idea de quién es. Es Yasuo. Es Yasuo del LOL. Es Yasuo, tío. Es Yasuo del LOL, tío. De mayor. Es, ah… El pico está guapo. Si te fijas también en la nevera, tiene detalles, mochila-nevera… Ah, tiene un pequeño… Con congelador, también tiene con congelador. Eso es. Tiene líneos, tío. Es el Chocas. Es el Chocas, ¿no? Vale. Es una esquina de Chocas. Es una esquina de Chocas. Eso vale mucho, eh. Pues imagino que el precio será absolutamente inalcanzable. 9.999. Hostia, no puede ser menos. No puede ser menos, de hecho. ¿No puede ser menos, tú crees? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. ¿También ha sido cierto? Por amor de Dios, os habéis quebrado la cabeza. Muy bien. Esto es una vergüenza. Hermano. No es tanto dinero, tío. Pero ¿cómo 2.800? Es el Chocas, tío. No tiene penecia, es el mejor. Cuidado, ¿cuánto pagarías tú? Si lo ve, se va a enfadar, porque él va a decir que tiene que ser muchísimo más dinero. O sea, no la tengo. Si la tuviese, lo pagaría, porque vale cualquier cosa que pida. Bueno, tú te chocas, tío. Pasamos a la siguiente. Dale, dale. Desbloqueame en Twitter, repaso. Desbloqueame en Twitter. ¿Tú tienes bloqueado? Claro que sí. Aquí ya me habéis pillado. A mí no. Aquí no, no tengo ni idea. Bueno, le postia. Si lo hubiera llegado a saber con un poco más de tiempo, igual a lo mejor una tupa lo hubiera puesto de mochila o algo así. No tengo el lore aquí, en plan, aquí me falta algo. Es una persona famosa por conducir. ¿Cómo que te falta? ¿Te falta información? Está calvo como una sepia, conduce como la mierda. Tiene incontinencia urinaria. Va con una cámara por la calle. Ah, coño. El streamer de nicho. ¿El streamer de nicho? Efectivamente. ¡Qué joder! Efectivamente, viviendo en la calle, tío. Es el que viviendo en la calle. Es un poco… Es que es un negocio cojonudo. Tú sales ahí con el coche, luego vas a streamer al cementerio y lo vas llenando. Claro. Es que es el futuro. Cago en la leche. Igual está empezando a invertir en un área, si no lo sabemos. Va dura, ¿eh? O sea, fijaros el pico, el pico con cámara, mochila con volante, todo. Es que viene… Va súper equipado. Es que son skins completas. Claro, claro. Menos de 2.000 no creo que sea. Vale. Vale. Pues yo creo que 2.000 Riot Points. 2.000. 2.000… Me parece un buen… Vamos a ver. 2.000 power. ¿Cuánto será? Tiene menos caché, ¿no? Sí. 1.800, vale, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Eso se quiere, ¿eh? Es que a ver, no es lo mismo, el tercero del mundo, el choca… Eh, ahí casi, casi, el precio justo, no me echáis. Claro. ¿Quién más, quién más? ¿Quién más qué? Más skins. Vale. Siguiente skin, por favor. Venga, a ver el siguiente. Hostia. Bueno… Este es muy clásico, ¿eh? Este es clásico, ¿eh? Este es clásico, ¿eh? ¡Holy shit, tío! Eh… Además, con la ropa de aquella época, ¿eh? Este no contiza en España, ¿no? Este no, este no… No, no, no. Este no tributa, ¿no? Eh… Me encanta el detallito del pico, tío. ¿El rubius? El pico de Spiderman. Es una diferencia… Momento inclusivo, ¿eh? The Blonde, oh my god. Inclusive. Sí, sí, sí. Momento inclusivo, el pico de Spiderman, Slothe, todos lo sabemos. Está todo, está Wilson, está todo, es maravilloso, la verdad. Esta yo, yo la veo cara. Yo, para mí, esta debería ser una de las caras. Vale. Esta es cara. Esta es cara. Tú piensas también que la mitad de lo que valga esa skin no se declara aquí, entonces… Claro. Igual es dos mil más mil. Va a haber una escuela preciosa en Andorra. Eh… Tres mil quinientos petrodólares andorranos. Tres mil quinientos petrodólares… Tres mil quinientos… Me acuerdo que flipas. Vamos a ver. Eso es pasta, ¿eh? Dos mil ocho mil… Pala, pala, pala. A ver, parque. Miraste la tienda del Fosnit, ¿no? Sí. Claro, es que vale todo lo mismo. Y ya está. Más o menos todo va aquí en la misma línea. Es que no nos apetecía trabajar, tío. No, no, no. No, no. Y no rebajan una mierda, ¿eh? Desde aquí lo digo. Sí, sí, sí. Bueno, qué decir. Siguiente skin. Vamos a ver la siguiente. ¿Quién coño es este? Es que este por la cara y tal es rarete. Pero si te vas fijando en detalles, el color verde y el blanco, ¿no? Que viene siendo un poco Andalucía… Hay una burbuja, ¿no? ¿Qué hay dentro de la burbuja? La burbuja tiene edificios, casas viviendas… Edificios, ¿no? Ah, coño… Le gusta especular. Le mola especular a este tío, ¿no? Es del Betis. Es del Betis. Es del Betis. Es del Betis. Es… Es del jugador de fútbol, ¿no? Eh… Clavao. Estás yendo a piñón fijo. Estoy yendo, ¿verdad? Si te fijas también en la sudadera, tienes ahí una pista OGS… Sí, claro. OGS, ¿qué es eso? Joaquín ya te digo yo que no es. No. Una marca de ropa que sacó, que se llama OGS… Sí, me faltan lores, chicos. Pero ¿cómo no conoces a IoJuan? IoJuan. Este tío hace vídeos y no mira nada más. Pero, tío, está clarísimo. Está muy claro. Bro, ¿esto qué cojones es? ¿Quién me ha visto a IoJuan? Coño, claro. Pero… Lo es difícil. Vale. No pasa nada. Momento, momento. Se nota que yo salió también. Se nota que yo salió también. Se nota que yo salió también, ¿no? Sí, sí. Aquí el único que está lúcido soy yo, ¿entonces? Sí, sí, sí. Yo estoy muy… Muy mal cansado. Manda cojones que estés tus luces. Manda cojones que sea yo el que está lúcido, tío. Me cago en la hostia. En fin. Bueno, ¿cuánto crees que cuesta la skin de IoJuan? Eh… Voy a decir 2.800 y no van a ser 2.800. Va a ser muy gracioso. Vale, pues a ver el precio de IoJuan. 2.500. Vale menos IoJuan que Canecro y Chocas. Sí, pero porque también piensa que IoJuan es más que lo que pierde. Yo pensaba… Yo pensaba que iba a especular un poco con su precio. No, no. Y que entonces iba a ponerlo algo alto. No iba a subirlo mucho por las nubes. No le hace falta. Vamos con la siguiente esquina. Siguiente esquina, por favor. A ver. Hostia. Esta es fácil. Muy fácil. ¿Sabes quién es o tampoco, tío? Te ayudo. Yo no, yo es que… Yo no consumo esas cosas. Yo solo veo cine. Eh… ¿Solo ves cine? Imagino que por Twitch, ¿no? Ibai. Ibai. Sí, sí. El Pico, Porcinos… Bien. Bien pillado. Efectivamente, la Kings… La Kings League, ¿no? Eh… El precio, pues imagino que será… La Kings súper mega épica, 2.800 llaplos. Vamos a verlo. Vamos a ver el precio. 2.800, dice. 2.400, sí. 2.400. Yo pensaba que tenía que ser cara, ¿no? Garagas ha sacado… Ibai tampoco lo querría poner tan caro. Tú piensame. Claro. En qué momento… La mochila me encanta. Es preciosa. Se da una idea que la hagas el del LOL, ¿no? Que la hagas el del LOL, ¿no? Pues la baterita… La gana tiene un poco. 1.400. Eh… Conforme… A ver… Yo quería 2.800, tío, para tener razón aunque fuese una vez. Bueno, prueba con la siguiente. Igual la siguiente… A ver, vamos con la siguiente. Venga, vamos con la siguiente. No me lo puedo creer. Es decir que le he hecho una mejor skin de la que tiene… Mejor… Aprovecho a ver si me oye desde el estadio… Es bastante mejor, de hecho, sí. ¿De qué anime es este? ¿De qué anime? Es One Punch Man, creo. Este tío. De hecho, hay un detallito… Aquí ya me tenía acorralado contra las cuerdas totalmente. Claro. No tengo ni la más remota idea. Hay un detallito maravilloso, eh. Con la banderita de España… Un papelito… Un papelito que sale… ¿Qué será el papel? ¿Qué será el papel? ¿Qué será el papel? Hacienda, supongo. Hacienda un poco, ¿no? Hacienda, igual… Hacienda, igual… Hacienda, igual… ¿Tú sabes lo poco que lo concreta esto? Perdón, perdón… ¿Cuánto crees, más o menos, de precio? Aprox… ¿Precio? ¿2.800? ¿2.800? ¿2.800? ¿2.800? Genial, le he acertado. Bueno… No está malo… No está malo… Está guapa esta, igualmente, eh. Esta está muy guapa. Esa está chula, tío. ¿Qué te digo? Mejor que la que tiene la persona en realidad. A mí lo del Comandera de España en el movimiento no me ilusiona mucho, porque me matan todo el puto tiempo, tío. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, tío. Bueno… ¿Esto qué es? El Joker. Este sí que no sé quién es. Esta es fácil. Hay pistillas que pueden… Hay pistas. Hostia, no me lo creo. ¿Qué cojones es este, tío? Bueno… ¿Quién diablos es el Joker? ¿Quién diablos es el Joker? ¿Quién no conoce a este tío, es la pregunta. A ver… Hay cositas… El pelo puede darte pistas, puede darte pistas… Igual también lo del payasete, este… Pero una pregunta… ¿Esta skin es de origen alemán o… Eh, bueno… Es de Alemania, ¿no? Se lleva bien, se lleva bien. Hostia, claro, ya. Vale, vale. La curiosidad, la curiosidad. Sí, le flipa alza del brazo, sí. Sí. Alza del brazo, de cierta manera. Alza del brazo, de cierta manera. Como parar taxis, ¿no? Podríamos partir. Todo lo que sea menos de 18 también… La alucina alzaba… ¡Ah, coño! Ahora sí lo pillas, ¿no? De centro, de extremo centro… De extremo centro… Sí, me encanta. Vale, vale, vale. Me pusiste el nombre… ¿2800 este también? Eh… No te sale, no te acuerdas, ¿no? Con la A. Con la A. Con la A. Líder político, tío… Que limpia… Vale. Líder político de formación de extremo centro… Eh… Auron? Auronplay. ¿Y por qué es el Joker, tío? ¿Eh? ¿Por qué es el Joker? Sí, sí, sí. Hermano, no tengo ni idea. Me tenéis fuera de todo. Auronplay, tío. Me faltan dos loros, tío. ¿Es Auronplay? Sí, sí, sí. Está bien. ¿Y precio? ¿Cuánto crees? 2.800. 2.800. Ahora sí. 2.800 seguimos. Seguimos con 2.000… 2.200. Y mira que había salido 2.200. ¡Has visto y no has dicho nada! Es un tío legal. Es un tío legal. Es un tío legal. Grande. Bueno, vamos para la siguiente. Seguimos. A ver qué es la siguiente. ¡De cago de la A. ¿Qué coño es? Es de fútbol, ¿no? Es de fútbol, ¿no? Que si lo pensáis, es… Yo qué sé, el máximo referente que hay en Twitch de fútbol… Vinicius. Vinicius Jr. Se parece, ¿verdad? Se parece bastante. Pero se ha metido a los sitpons el Vinicius, tío. Es que… Creo que sobreestimáis muchísimo… ¿Cuánto consumo yo estas cosas? Eh… Bueno… Es fácil, José. Yo creo que sí. Yo no me la sé. A mí con que me digas cuánto vale me sirve, ¿verdad? De fútbol… O sea, tenéis que pensar un poco que va por esa tónica, ¿sabes? ¿Alguna vez has jugado al FIFA en tu vida? De hecho, no. No, ¿verdad? No creo, ¿no? De hecho, no has jugado en su puta vida al FIFA. Obvio. O sea, no te lo vas a creer. Dime el señor quién es. Sí, sí, piensa bien. Ah, es DJ Mario. Es DJ Mario. ¿Cómo no va a ser el DJ Mario? Que castea al FIFA, ¿no? Va a ser el puto DJ Mario. Bueno, DJ Mario, la skin que le harían… Claro, claro. DJ Mario diría, hazme esta skin. DJ Mario Super Saiyan. Tiene sentido. Tiene sentido. Vale. Pues no te lo vas a creer. 2.800. 2.800 otra vez. 1.800. Uy, vale. Bien. No está mal, estás cerca, tío. Tú sigues jugando a la misma tirada todo el rato. A la misma, a la misma, a la misma. Alguna te toca. Alguna cae. Alguna cae, tío. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es la última, ¿no? La última ya. Ahí está. ¿Este qué coño es? Ah, vale. Ya si quieres por el puticlub. Vale. A ver. Aquí es que yo añadiría un detalle, igual cerca del pantaloncillo, ¿no? Sí, del pantaloncillo tenía que ser un poco más corto. Un poco más un lado. Que asomara, quizás… Y más visible, sí. Un execute timidin, ¿no? Eso es, un execute timidin un poco. Chicos, yo de verdad… Yo no estoy usando tantos memes. Yo es que tengo trabajo. Pero tienes trabajo… Y aquí más gente también, ¿no? Qué broma, tío. Que soy youtuber, que voy a trabajar. Yo no, al menos. Que voy a trabajar. Pero… Tú piensas que este tío… Me suena. El chaval este con la gorra para atrás. Igual… El de las preguntas. El de… Pokémon. Piensa en Pokémon. Pokémon, claro. Pokémon. El calvo como una rana. El único es primer así de Pokémon que es en España… ¿Folagor? Folagor. Folagor, definitivamente. Chicos, muy bien. Ahí tenemos la mochila… Y el puticlub, porque es un putero, claro. Es un putero. Me ha faltado lo que es el incidente, pero se bien tiene. El diablo. Vale. Y, José, ¿sigues con los 2.800? 2.800. 1.800. Venga, 2.800. ¿Cuánto es? Me cuadra, 1.800. ¡Ah! A mí me estáis moviendo, lo estáis editando en directo. Es que la mochila tiene efectos de luz, tío. A mí me estáis trampeando. La mochila tiene efectos de luz, tío. Eso es la polla. Bueno… ¿Esta te ha gustado? ¿Cómo no? Está bien, ¿no? Es la que más cerca ha estado de acertar, creo. Sí, creo que sí. Creo que es la más cerca. Ya, ya. Es muy difícil, al fin y al cabo. Claro. Pero, oye, lo ha intentado, tío. Está bien. Es complicado. Bueno, Vaque, amigo. Era complicadillo. Era complicadillo. Era complicadillo. Muchas gracias por habernos traído a la sección, como siempre. Un aplauso, por favor, para Vaque. Un altista. Grande. No ha dado ni una a nadie. Es infumable. Nadie ha acertado aquí. Y una cosa más quiero decir. Dominos Pizza nos ha hecho el favor de traernos unas pizzas. Y entonces, yo creo que las vamos a repartir con el público. Así que, porfa, Vaque, ahora que has terminado, te dan las cuatro pizzas. Ponte a trabajar. Y, porfa, repartelas por ahí. Eso es. Dale pizzas a las pizzas. ¿Quién quiere pizza? ¿Quién quiere un gacho de pizza? Tú, venga, para allá. Para allá también. Venga, todo el mundo. Pues damos pizza a todo el mundo. Pizza para todos. Somos masones, efectivamente. Somos masones, efectivamente. Muchísimas gracias a Dominos. Venga. Muchísimas gracias. Hoy he comido Dominos. Hoy he comido Dominos. Hoy he comido… Tengo que reconocer que me gusta mucho Dominos. Sí. He comido Dominos. El otro día cene Dominos. ¿Te has sientado bien? Me siente siempre muy bien. Siempre muy bien, ¿no? De maravilla, ¿verdad? Ya está, vaque, ya está. Ya está, ¿no? Ya está, gracias. Chupadita historia. Te han regalado cuatro. Venga, venga, tío. Venga, hombre, familia. Vale. Bueno, bueno. Pues… Para no enredarnos mucho, vamos a seguir con la siguiente sección, que es la de KenKen. Amigo, KenKen. ¿Estás por ahí? Un aplausito para KenKen. Que entre… O sea, KenKen. El entrevistador. KenKen… KenKen… KenKen está destrozado. KenKen no puede más. KenKen. Amigo. Coge el micrófono de allí. Coge el micrófono de allí. Que se me cae la petaca. Creo que está enchufado, ¿eh? Mira, a ver. ¿Hola? ¿Hola? Creo que sí, ¿eh? ¿Se le escucha, gente? ¿Sí o no? Sí. ¿Se escucha, KenKen? Perfecto. Es que mira cómo va, chicos. Va a estar con las gafas. KenKen, amigo, ¿cómo estás? Otro que se acaba de levantar. Es el día. Buenos días. Lleva flow, lleva flow… ¿El qué? Estamos lichos con el vídeo también. Para cuando quedamos. Bueno, que se presente KenKen igualmente. Digo, que llevas un flow duro de que no sé si me puedes apuñalar o lo que sea, ¿sabes? Parece el Barajas. Igual te pide la caltera. Llevo resaca. Llevo resaca. Dolor de cabeza… Ah, espera. ¿Así? Sí. Vale, que me duele la cabeza. Que me he tomado un paracetamol y estoy… No, ese te ve un poco… Encima me está dando el foco, tú. Esa luz con las gafas, tío. Vas con las gafas, tío. Vas con las gafas, tío. Vas con chetos. Sí, sí, sí. Ahí el sol. Y te ha pegado duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vas con chetos, vas con las gafas. Me voy a poner moreno a este paso. Bueno, KenKen, amigo, ¿qué hiciste ayer? Bueno, antes de ayer, de hecho. Bueno, el viernes salí ahí por aquí a hacer preguntas y bueno… Pues bueno. Pues ahí está. En plan… Ha habido un pequeño susto. ¿Un susto? Un susto. En el último momento parecía que no iba a haber sección porque ha habido fallos con el vídeo y tal. Pero gracias a Super, a Galindo, han sabido arreglarlo y se puede seguir adelante con la sección. Ya vamos a entrar al vídeo, por favor. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Pues ya estamos en la Gamergy. ¿Dónde está KenKen, tío? No le digo, ¿eh? KenKen. KenKen. KenKen, tío. KenKen. Tío, ¿qué haces, tío? ¿Que tenemos que grabar? ¿Dónde nos drogamos, gente? Bueno, hoy nos encontramos en Gamergy. Vamos a hacer entrevistas otra vez, como siempre. No me pagan un puto de euro para esto. Es que, de verdad, mira. Corta, corta. Vamos a entrar ya. ¿Cómo te llamas? Diego. Vale, Diego. ¿A qué dirías que huele para nuestros espectadores Gamergy? Es un olor muy raro porque hay mucha gente concentrada. Completamente. Huele a cerrado. Aquí no se duchan. ¿Qué opinas sobre las 11 toneladas incautadas por la policía? 11 toneladas de cocaína. ¿Qué crees que van a hacer con esas 8 toneladas? Hombre, pues espero que tirarlas. No creo que se las fomen todas. A mí lo que me preocupa es que harán... ¿Dónde guardarán 5 toneladas? No creo que quepan en el depósito. ¿Cómo te llamas? Paula. Vale, Paula. Tú ya eres una invitada del programa. ¿Viste el vídeo de mis tortitas? Sí. Creo que sí. ¿Has probado la receta? No, la tuya en concreto no. ¿La probarías? La verdad es que no me hace mucha gracia, no. A mí me supo bien. ¿Sabes que el chocas va a sacar un RPG? Sí. ¿Tú crees que la PlayStation 5 tendrá suficiente potencia para correr ese RPG? Hombre, conociendo al chocas no creo. Yo creo que deberían de sacar la chocastation. Mi novia me ha puesto los cuernos con el chocas. ¿Debería de abrirle MD al chocas o debería esperar a tener disponible el Prime y poder mandarle un mensaje? Yo le haría un hilo en Twitter. Le voy a hacer dos. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Vale, Joaquín. ¿Qué opinas de que mi hermana esté embarazada? Soy yo el padre. Que va, soy yo. Para terminar, te hice una pregunta y no me quedó muy claro y es ¿por qué 77 más 33 no son 100? Porque 7 le falta 3 para 10, entonces 70 y 30 son 100 y luego el 77, los que quedan, el 7 y el 3, 10, 110. No, no funciona así. Hace poco han incautado un alijo de 11 toneladas de cocaína. ¿Dónde crees que hay más cocaína? ¿En ese alijo o en la sangre de Peso Pluma? No es gracioso. Difícil pregunta, difícil pregunta. ¿Cuál dirías? Peso Pluma era mexicano, ¿no? Sí, sí. Vale, si fuese colombiano... No, en el alijo, en el alijo, en el alijo. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Shadouni, ¿qué tal? Vale, Shadouni. ¿Qué opinas de que el amigo con el que jugabas Minecraft de pequeño ahora mismo se esté metiendo coca? ¿Coca? Cocaína. Ah, pues yo también, así que... ¿Cómo te llamas? Me llamo Inés. Vale, tienes que completar la frase. ¿Sabes qué es lo que quiero? ¿En la taja del hormiguero? No. Que mi esposa vuelva conmigo, Mari Carmen, por favor, vuelve, también son mis hijos. Mi hermana está embarazada. ¡Eh! ¡Felicitaciones! ¡Vamos! Eres el padre. ¿Cómo te llamas? Ibra. Vale, Ibra. ¿Qué Corea te gusta más? ¿Qué qué? ¿Qué Corea te gusta más? La del Sur. La de Pyongyang. Sí. Eh, Gotti de 2025. ¿El RPG del Chocas o el juego de terror del Jordi Wild? El RPG del Chocas. Completamente de acuerdo. ¿Por qué crees que los coreanos son tan buenos jugando al LoL? Yo creo que por tener los ojos tan cerrados, se enfocan mejor en la pantalla. Yo creo que por la dieta rica en perros. Si Johan hubiese venido a Gamergy, ¿crees que deberían haber abierto otra nave para todos sus amigos? Habría que haber abierto dos. Una para sus amigos y otra para su familia. Es verdad, se nos había olvidado la familia. ¿Teen Sangre o Team Carne? Team Sangre. Yo de Cáceres. ¿Cuál crees que es el mar favorito de Oslo y por qué el mar menor? Yo, más que el mar menor, diría que si fuera músico… ¿Tienes algo en contra de las Swifties? No sé qué es eso. ¿Las fans de Taylor Swift? Supongo que no. ¿Una navaja o algo? De momento no. Conflicto Israel-Palestina, ¿qué opinas? Sí. Yo he apostado 50 euros por jamás. Solo. No tengo más en la cartera, no pagan suficientes. Bueno, aquí estamos después de una gran jornada de entrevistas. Vamos a disfrutar de las navidades, de las vacaciones, de las fiestas… Pero qué mierda de entrevistas. ¿Qué dices? Si no hemos grabado, ¿no? Yo no te he grabado, ¿no? Como iba diciendo, después de un largo día de entrevistas… Increíble. Increíble, KenKen, amigo. Un día más. Un día más, ¿no? Como siempre, increíble. KenKen, amigo, ¿algo más que contarnos? Eh… Nada, pues ayer de fiesta… Hostia. Eh… Me encontré con cierta persona… ¿No puede decir su nombre? Agustín 51. Me lo encontré de fiesta. Esto es cierto. Esto es cierto. Estaba yo. Hay una foto por ahí. ¿Hay foto? Hay foto, hay foto. No me acuerdo. Y me comentó que… Que tipo, su tío… Me quería pegar por el comentario que hice sobre su madre. Bueno… Al final… Nada. No apañasteis un poco las cosas, ¿no? Todo solucionado, todo solucionado. Ya está. Estamos de buena onda. Estamos de buena onda. Bueno… ¿Sois colegas? ¿Sois oficialmente colegas? ¿Sois colegas? No, a ver, tanto como eso no. No. A ver, me ha sujetado la chorra, pero… Me ando… Podemos ver la foto. Podemos ver la foto de… De Agustín y… Pues igual la ponemos. Y KenKen. Bueno… Hay gente que no sabrá historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó exactamente? KenKen, un resumen rápido. Ahí está la foto. Me jode, mira. Me jode, mira. Lo que pasa es que tú tienes más pelopolla, ¿sabes? Pero… Pero sí, sí, sí. Parecidices. ¿Qué le pasó a la madre de KenKen? Va dura la foto, eh. Va dura, va dura, va dura. ¿Qué putada lo de la madre de KenKen? Es una putada, tío. Me jode, tío. Sí, ¿no? Sí, sí. Es una putada de su madre. Bueno, pues KenKen, amigo. No me queda más que despedirte que eso. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, más para KenKen. Gracias a todos. Ahora, venga. A 2.000 en el baguette que tienes un sofá. Vaya la que lleva encima este pavo. Increíble. ¿Te quedas? Ah, bueno, pues quédate. Pero que se va a 2.000, que le da la luz. ¿Te quieres quedar? Vale, pues quedaros, claro. No lo había pensado. Claro, es que esto normalmente en casa no lo podemos hacer. No, en casa. Pero en esta vez sí. Primera vez que salimos en nuestra casa, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ahora tenemos la sección de Adrián Galindo, que lo tenemos desde casa. Adrián Galindo, amigo. Ahí tenemos a Adrián Galindo. Es esa persona. Ahí lo tenemos. A ver el sonido, si escuchamos a Adrián Galindo. Hola, hola. Ahí está. ¿Se le escucha, gente? Adrián Galindo, amigo. ¿Se escucha a Galindo? Sí, ole. Yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Galindo? Ahí está nuestro colega Galindo. Bien, bien. Aquí estamos. ¿Qué nos traes hoy, Galindo? Pues os traigo una sección bastante original, ¿vale? Como siempre. Siempre. Ahora os lo explico, ¿vale? Si producciones, ¿me puedo poner la camarita que habéis puesto por la parte de arriba, para que no tape? Vale. Lo están cambiando ahora mismo, así que perfecto. Ya está pidiendo, tío. Acaba de llegar y ya pide, tío. No, no, no. Vamos a hacer los cojones. Hermano, ya está. Un poquito. El hermano espabila. Bueno, os presento un poquito la sección. Es que llega y siempre se está quejillosa, tío. Lo siento. A ver, Wido Miki, cállate en la puta boca. Vale, vale. Vale. Aprovechando que tenemos hoy aquí a Gran José Ju, ¿vale? Vamos a presentar la gala de los Snoop Awards. ¡Oh! Unos premios tan originales como los assets de The Day Before, ¿vale? Vale. Es una gala, ¿vale? En la que presentaremos un periodo de videojuegos, donde yo os explicaré de qué van y enseñaré un par de reseñas de cada uno, ¿vale? Vale. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Yo lo oigo bien. Vale. ¿La gente lo oye? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Ok. Sin ayuda de los presentadores ni el público, deberá adivinar si el juego es real o inventado. Vale. Vale. O sea, que tiene que adivinar si es real o inventado. Sí. Y si le daría una oportunidad para jugárselo. Vale. ¿Vale? Así que cuando queráis empezamos. Claro, claro. Y ahora os oigo. Ahora escucha, José. Mucho mejor, tío. He improvisado aquí un pequeño ases. Es un pequeño ases. Por fin. Ya me tenéis así. Más juntitos, ¿no? Somos amigos, al fin y al cabo, ¿no? Eso es. Vale, pues cuando quieras, Galindo. Dale. Procede. Se ha quedado Frozen. Perfecto. Vale. Voy a abrir por pantalla el primer juego, ¿vale? Vale. Uh. El primer juego se llama Hatoful Boyfriend. Pero, bebé... Es una novela visual en la que tú eres... Ya lo he jugado. ¿Qué pasa? Yo lo he jugado. Ah, ya lo he jugado, bueno. Y se vuelve posapocalíptico. Pues lo explico, ¿vale? Explícalo, explícalo. Es una novela visual, ¿vale? En la que eres aceptado en un instituto, ¿vale? Que se llama Saint Pichon Nation. Donde estudian las aves más talentosas. La particularidad es que eres el único humano que estudia allí, ¿vale? Y tu objetivo es estudiar, enamorarte y buscar un hobby ideal para una relación humana paloma, ¿vale? Yo estoy flipando con esto. Y aquí os voy a poner un par de reseñas. Vale. Mira, la primera reseña es... Mi novio vi las horas que tenía en este juego y no me ha mirado a los ojos desde entonces. El novio no sabe que es un jugador, ¿eh? La segunda reseña, vale. Quito textualmente. ¿Qué? Sí. Simulador de peruanos. Tremendo juzbando con Chesumaren. Con Chesumaren. ¿Vale? Pico 3. Bueno. Un saludo a los peruanos del público, si hay alguno. Si hay algún peruano, un saludo, sí. Un saludo a los peruanos. Se pega un festín, ¿no? Sí. Esto casualmente. Vale. Entonces, José. ¿Crees que es real o no? Sí lo ha jugado. Lo ha jugado, claro. Lo ha dicho que lo ha jugado. Obviamente es real, ¿vale? Es real. Vale. ¿Tú lo has jugado, Calindo? Para hacer esta investigación. Sí, sí. Yo todos los juegos los he probado. Llevo 100 horas en cada uno. Te flipan, ¿no? Vale. Te flipan, te flipan. Vale. El segundo juego, ¿vale? A ver. El segundo juego se llama Social Media Warfare. Uh. Es un simulador en el que tienes que controlar el perfil de un polémico influencer, ¿vale? En una red social llamada Mirage. Intenta que tu reputación no sea afectada por la cultura wow o conservadora. Mantén tu punto de reputación intactos y evita ser cancelado. ¿Podrás sobrevivir durante el mayor número de rondas posible? Está basado, de hecho. Me encanta que pone Femi Mist. Femi Mist. Femi Mist. Sí. La primera reseña es, este juego es como tener 5 estrellas en GTA e intentar sobrevivir lo máximo posible. Vale. Y la segunda reseña es… Yo casi no he dicho. Yo casi no he dicho. Esa ha jugado un poco, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. Eso también. Parece hecho un juego completamente por inteligencia artificial. Más artificial. No, las imágenes son todas inteligencia artificial, ¿vale? Vale. O sea, las imágenes para que no tenga de pista con… Claro, claro. Ah… Tiene pinta de ser la clase de cosa que podría existir en Steam, así… Por tres pavillos… Que dice… Tanto dinero. Qué mal gasto. Por 2.800 pavos del Fortnite, perdón. Por 2.800 pavos, tío. Yo creo que… Eh… Ah, qué fake más convincente. ¿De dónde lo habéis sacado? Pues el de Galito, que es un puto genio, tío. Madre mía. Me lo he inventado. Vale. Eh… 1-0. O sea, 1-0 no. Eh… 2… De 2 llevas 1. Vale. Bueno… Es que… Tiene un castigo, si falla o qué… Eh… Tiene un castigo, pero no sé si lo querrá hacer. Bueno. Hostia. Tienes que acertar… Vale. Hay 8. Tienes que acertar… Eh… Mínimo… Eh… 5. Vale. Vale. Ah, claro. Pero luego quejáis de que suspende con un 4-9. Anda. Bueno, te jodes, tío. Anda. Vale, siguiente. 1-1. Siguiente. El tercer juego de esta gala se llama Marino Ninja. Eh… Este juego… Eh… Se basa en controlar al expresidente del gobierno de España, Marino Rajoy. Y el objetivo del juego es conseguir que la prima de riesgo no suba de los 600 puntos. Según vayamos superando de cada fase, diferentes políticos como Merkel o algo así… Eh… Te felicitarán por tus acciones. Suena convencente. Tienes que hacer los recortes necesarios para evitar el rescate, ¿vale? Vale. A mí… A mí me suena bastante real. Me suena muy convencente, tío. Vale. Primera… Primera reseña. Primera reseña. Chorizo. Marino Rajoy, eres un chorizo. Espero que acabe igual que tu amigo Bárcenas. El juego bien. Juego bien. Ok. Vale. La reseña. Buen juego. No sé si solo me pasa a mí, pero me hubiese gustado más personajes jugables como Esperanza Aguirre, Soraya Sáenz de Santa María o Rodrigo Rato. Quiero puntuar el nombre de este pavo. Tu modelito 19. Tu modelito 19. Va duro. Es que… Es manifiestamente fake. ¿Cómo fake? Yo creo que es verdad, tío. ¿Crees que es fake? No. Tiene que hacer Josecu, eh. No, no. Sí, sí, yo. Es mi video, tío. A mí me parece muy bien. Viste que pavo, ¿no? Vale. Y la respuesta es… Que es correcto. Correcto. Sí, hombre. Pero que esto existe, claro. Pero el juego no ha existido, tío. Míralo. Está perfecta la miniatura. De hecho, esto está en Steam, ¿no, Galindo? Lo acabáis de poner vosotros en la app. No, no, no. Algunos son de Steam, otros son de Play Store… Esto lo ha hecho Galindo. Hay algunos que no. Vale. Vale. Siguiente. Ok. Este… Lo voy a tener que leer Memaker, ¿vale? Memaker, ¿vale? Maker. O sea, no sé qué pone, tío. No lo he leído bien. No, no. No se lee bien. Ah, este existe. Este existe. Este… Este es famoso. Lo explico así un poco por encima, ¿vale? Es una combinación única de novela visual y un juego de disparos en tercera persona. Lucharás en los campos de la Segunda Guerra Mundial y conocerás a cinco heroínas únicas, entre las cuales encontrarás tanto amigas como enemigas, ¿vale? Vale. Os dejo para aquí un par de reseñas. Espera, ¿heroínas? En plan… ¿Heroínas de mujeres? Sí, sí, heroínas. En plan, ¿el juego las llama heroínas? Sí. Sex, mujer. Sí, sí, sí. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Eso no lo podían en el nombre. Vale. Primera reseña. No lo pude completar ya que es complicado jugar con una mano y además el nivel 30 está bokeado en el círculo final. Y la segunda reseña es… Es como Dark Souls pero con Hitler. Ah, este existe. Este es famoso. Este es buenísimo, ¿no? Este juego… Es verdad, es verdad. Es verdad. Es real. ¿La habéis jugado alguno? ¿Alguien ha jugado este juego? Eh… Seguro que alguno dirá. Ahí hay dos… Dos… Ojalá poder enfocar al público. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Yo también. Yo estuve viendo el juego este que estaba en Steam y las imágenes. O sea, no se pueden… No se pueden literalmente poner. Íbamos… Yo creo que a poner alguna… Era… Era impensable ponerla. Todo pixelado. Sí, todo pixelado, literal. Todo pixelado. Bueno. Siguiente juego. Vale. El siguiente es decir que no es ni de Steam ni de la Play Store, ¿vale? Es un poco raro, pero bueno. Claro. El siguiente es… Vaporeon Fudker, ¿vale? Pero… Este juego es un juego donde podrás cuidar de los pies de tu majota de Pokémon favorita. Realiza masajes y baños relajantes para subir la felicidad de tu Pokémon. Podrás desbloquear diferentes accesorios a medida que subas su amistad. Bien. Dejo un par de reseñas por aquí, ¿vale? Eh… Relajante. A veces solo necesitas cuidar de los pies de tu Vaporeon y relajarte. Y la segunda, ¿vale? Es esta que me niego a leerla, ¿vale? Vale. No sé si la veis. Es un clásico. Bueno, sí. Vaporeon es el más compatible con los humanos. No solo pertenece al grupo Campo de Huevos, sino que también… Que también está primariamente formado por Mamíferos Vaporeon… Dice Choca-Pop que se hizo todos los logros de este juego. Todos. Todos. Todos y cada uno, ¿no? Vale. Completo, completo. Ah… Existe. ¿Querés que existen? Y la respuesta es… Es jodido, eh. Tengo poca fe en la humanidad. No existe, tío. Es jodido, tío. Es jodido, tío. Vas a suspendernos, coña. Vas mal, eh. Es jodido, tío. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Lleva dos? Dos acientos y tres fallos. Sí, sí, claro. Tengo que acertarlas todas a partir de ahora. Eh… No, puede fallar una más. Ah, mira. No, no, son ocho. No, no, estás jodido. Tienes que acertar todas, sí, sí. Vale. Fácil. Vale, Galindo. El siguiente juego se llama Carrera Cofrade, ¿vale? Eh… Trata de que las hermandades están a punto de salir y hay en el medio del escenario sevillano un Cofrade que falta. Tenemos que ayudar a la protagonista para que llegue a tiempo a la procesión. Hay que recorrer la máxima distancia posible esquivando a la bulla sevillana y superando los obstáculos del camino. Vale. Y puedes incrementar tu puntuación con mis notorrijas. ¿Vale? Ah. Vale, ok. Existe la reseña por aquí. Es que existe. Es tan buscado, tío, que… Semana Santa familiar. Que lo pongo a los niños en el iPad y me dejan de dar por culo durante las profesiones. Así podemos disfrutar toda la familia de la Semana Santa. Este es el digital ese. Este es bueno. Y la segunda reseña es… Está muy bien el juego, aunque le falta mejorar el movimiento. También deberían poner skin para poder jugar con el Jesús del Gran Poder. Pío, Sevilla, Kun. Este existe. Este existe. Este existe. Yo creo que también. ¿Tú crees que sí? Es que… Sí existe. ¡Existe! ¡Existe! ¡Bien! ¡Bien! Tío, parece coño. Me cuadra. Me cuadra. Es con el siguiente, ¿no? Vale. A ver. Siguiente. Penúltimo juego. Penúltimo juego. Penúltimo juego. Penúltimo. Dino D-Day. ¿Vale? Hostia puta. Y la segunda reseña parece la mejor de aquí, ¿vale? Uf, papá. Me encanta la simple idea de chingarme unos nazis. Me suene duro con pata de perro venenado. No me juzguen. Soy negro y me maman los dinosaurios. ¿Cómo se nota que estás al otro lado del tipo y no tienes que decir esto en un escenario? Claro. El puto Galindo, como está en su puta casa, que no ha salido de ahí en todo el año, te escuchan las cojones decir esto. Estamos con gente adelante, Galindo, tío. Sí. Ah, bueno. No sabía yo eso, ¿eh? Perdón. ¿Puedes decirme si este juego existe o no? Guau, vaya que sí existe. Existe. Dice que existe. ¿Ves que existe? Sí. Existe. Y, de hecho, viene a una chica otro día streameándolo y… Sí, sí, existe. Existe. Ah, una chica streameando este juego. ¿Qué haces esto, tío? Tiene una chica bastante famosa… Sí. Con pelo rubio. Sí. Ah, bueno. Vale. Vale. Colega, creo que ve el podcast. Sí. Seguro que lo ve, sí. Le pega. Vale. Y el último juego, ¿cómo va la puntuación? Eh… Pues está… Le queda una y va a empateo. O sea, si gana… Esta creo que está… Ya, vale. Ya. El siguiente juego es… Luchate con tu padre. Ah, este existe. Shower with your card simulator. No, por favor. Una polla que es un simulador. Esto no, esto no. Porque es un simulador… Es un juego de pixel art. Hostia. Moro. Explica, explica Galindo. Explica Galindo, tío. Claro, lo explico, lo explico. Es un simulador, ¿vale? En el que te duchas con tu padre y puedes elegir entre tres partes diferentes y diferentes modos de juego, ¿vale? Ojalá, pues así. Que reflejan el elaborado entramado psicológico concerniente a las facultades fluyvianas del crecimiento. Comerge tiene este profundo viaje de descubrimiento con unas mecánicas jugables que dejan en ridículo a todos los capítulos a la fecha. Y así como reseña, ¿vale? Me recuerda. Es rarete este juego. Me recuerda al profesor de Educación Física del Instituto. Era majo. No… y como segunda reseña no puedo esperar a que saquen el DLC de ducharte con tu cura ese ya existe eso no es un DLC entonces es real este juego este juego existe está muy seguro la respuesta correcta es que sí que es real pero eso de la puta usando la habilidad más útil que podamos tener conocimiento relativamente enciclopédico de juegos que nadie iba a jugar me preocupa que sepas tantos juegos de estos es mi trabajo hay que informarse claro que sí bueno como vamos de tiempo de momento me puedo decir un poquillo por el pinganillo si vamos bien somos masones tenemos pinganillo es como telecinco ahora mismo yo llego sin que se me escuche en el micro ahora se me oye bien bien gracias de tiempo vamos bien juan me puedes decir juan nuestro colega nuestro coleguita juan juan está ahí lo tenemos encerrado sí como macius como macius de hecho no va a salir no 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 bueno supongo que vamos bien igualmente vamos bien galindo pues ya estaría este es el último juego claro tenemos que ha ganado vale ha ganado voy a hacer un pequeño instinto bueno galindo si quieres decir algo hazle a toda la gente de game una cosa y para vosotros no hay castigo si gano yo el galindo es un cagao no no si si me parece bien pero que galindo está en su casa que yo no he visto nada no 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 si si no me la pela me la pela venga va gente como ha ganado joseju vale el castigo de joseju va para el robot de macker y widow y era hacer un baile del fornite ahora mismo pero que yo no sé hacer un baile del fornite gente no 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 si 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 ahora mismo ahora ya me levanto y hago un baile del fornite esto es estúpido lo vais a hacer vosotros va a ser tú también tú también hombre no verdad yo de todas maneras yo solamente me sé un baile del fornite yo no me sé ninguno yo me sé el de así y ya está vale hacemos ese ese hacemos el de la L ¿cuál? esto va a dar mucho asco ya lo estamos dando imagínate vale 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 venga un momento eh una dos y tres esto es estúpido esto es una puta mierda ya está ya está ya está Galindo 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 no tienes gracia Galindo no tienes gracia Galindo también ha bailado desde su casa si si yo estaba bailando en mi casa chao bueno Galindo muchas gracias de verdad un aplauso para Galindo por favor un aplauso a la mierda Galindo tío de donde ustedes Galindo chupamela vale puede puede que vayamos bien todo bien pues si seguimos tenemos ahora nuestro colega Bifrog que también lo tenemos desde casa así que por favor si puede entrar Bifrog antes de Bifrog antes de Bifrog ¿hay algo más? teníamos a alguien en el backstage hay alguien en el backstage hay alguien en el backstage va a venir aquí ahora mismo y va a subir a mí me gustaría que subiese ¿se escuchan? ¿se me escuchan o se me escuchan? si Bifrog pero espera un momento que hay una persona en el backstage que va a subir aquí va a subir este es el derecho puede subir dime que es el furro por favor puede subir puede subir la persona puede subir puede subir yo soy primera noticia primera noticia de esto que entre ¿de qué estamos hablando? ¿qué ha pasado? está en el público anda podemos 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 sacar podemos sacar a la persona del público ¿puedes levantarte? ¿puedes venir? ¿puedes subir? ¿puedes subir? déjame el casco ¿si quiere? ¿quede subido o no? ¿subes? ven por aquí por allí como quieras supongo que por aquí dale dale por aquí por aquí un aplauso un aplauso por favor para Nibu un aplauso Nibu bueno Nibu es un seguidor nuestro desde el principio de ni un para el agua ¿vale? yo de hecho me vestí no como él pero también me vestí encantado Nibu es que a mí sabes que es lo que me hace mucha gracia que yo siempre he empezado sí vamos a ver vas muy guapo a mí lo que me hacía mucha gracia cuando empezamos con esto yo siempre decía bienvenidos offline no sé qué furros pero es que al final acabamos teniendo un furros tenemos un discord ¿vale? que bueno está guapo hay mucha gente hacemos comunidad y demás y de golpe un tío este señor de aquí ni bueno un tío no gatete claramente me puso una foto en la que ponía quiero una cita con Widowmaker vestido de gato y el vestido de gato y efectivamente tiene un traje que no quiero saber cuánto vale porque no quiero saberlo pero me dijo que mucho tiene colita y todo tiene una puta cola ¿qué te sugiere? ¿te puedo agarrar la cola? ¿te puedo agarrar la cola? ¿cómo te puedo? pero en plan nada sexual solo agarrar que igual es un punto débil para ellos que no lo sabes que ni pollo claro claro coño y básicamente han venido aquí a vernos de manera de sensación y te lo agradecemos mucho que no queremos saber cuánto se ha gastado en el traje pero bastante ¿no? bastante vale sí bueno ¡hala! muchísimas gracias muchísimas gracias Nibu un beso hasta luego increíble vamos con Biflog vamos con Biflog lo siento Biflog cambiamos a un gato por una sapo tío hostia saber y ganar saber y ganar Biflog amigo ¿qué tal estás? ¿estás por ahí Biflog? ¿me escucháis? ¿estoy bien? te escucho yo te escucho ¿cómo lo escucháis por ahí? habla Biflog es que es buen seado hola 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 ¿te escucháis? bien bien perfecto claro yo la camarita se pone por arriba a la derecha sí la están puesta está puesta ahí está todo ya está perfecto Biflog te resaca la gran mayoría secciones cortitas ¿vale? no me la corro mucho porque no es muy sencillo se ve ¿no? esto que pone adivina el sonido sí se ve vale yo voy a poner un grito ¿vale? o una una cacofonía ¿no? o un sonido o un streamer y eso no puede ser un streamer o puede ser otra cosa puede ser no sé cualquier cosa ya veréis mi prima la habitación al lado claro por ejemplo vale justo una cosa una cosa que se me ha olvidado ahora que se ve el furro de paso ¿estabíais? que esta skin de aquí se ve ¿no? de Fortnite sí es una de las skins o sea de la Ruler 34 que más porno hay pero rollo heavy pero heavy de cojones pero este dato aquí viene este dato aquí viene tío y se hace un furro y se te da cuenta parece un poquito que coñete mezclados y ha parecido muy curiosos y ya se me parece un poco pero ¿y tú que estabas buscando para llegar a encontrar esto? vale entramos con la sección vale 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 el primer sonido vale me cago en tu cabeza me acabo de quedar su lo voy a pensar que a lo mejor se escucha demasiado fuerte está cojonudo está cojonudo está cojonudo está cojonudo está cojonudo lo voy a repetir vale ponlo otra vez pero ¿qué es eso? lo escucho tío lo escucho vale el link hostia yo ya sé quién es triste mini o bien pues yo iba a decir que Agustín 51 la verdad ¿lo tenéis claro a lo mejor? ¿yo? ya lo tengo claro o sea ¿quién puede contestar a esto? yo diría es que a ver por ejemplo yo a Bijín no puede gritar yo es otro tipo de gritos que Bijín se grita en plan ¡Haila! eso es y luego está Cristinini que bueno no tiene pinta de gritar mucho yo sé quién es pero sí a mí me parece que es la última la pista la pista es que en el clip que la pondré la persona se asusta porque ve un negro aunque ve un negro es Telling es Telling es el clip de Telling en el que ve a un negro y se asusta sí efectivamente yo duro es así es así chicos no lo he dicho yo que conteste José José no efectivamente es Telling ya está si es que no hay fallos de hecho este clip puntual que este clip lo hice yo en su momento y lo hice Vidal ¿lo sacaste tú? sí no sé si lo hice yo pero yo lo joseé ese es el clip de Kaizena en gran es tonto famoso y luego se lo pasé a Skane y Skane se asustó también sí vamos es verdad no encontraba no encontraba el clip original y tuve que sacarlo en TikTok de Skane claro pues lamentable lo tengo en mi Twitter vamos con el siguiente vamos dale eso que cojones es eso es realete lo pongo otra vez lo pongo como pájaro cuando llamo a mi perro otra vez por si acaso lo pongo otra vez claro hostia vamos con las opciones a ver el Mariana ¿quién es este? eh Manche o un mono pero pero ¿le vas a dar tres opciones distintas o no? ¿esto que cojones es? ¿esto que cojones es? que barbaridad ha sido un monete ha sido un monete ha sido un monete yo diría que el monete tiene pinta de monete 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 claro es un monete 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 bien era complicado lo sé pero bueno si es que no yo le he dicho estoy inocente seguro que es un niño y empezáis a sacar streamers y yo estaba pensando al que sea está muy bajo al que sea menos al que sea menos a los streamers vale vamos con el tercero a ver hostia puedes encenderlo otra vez tío si son menores si son mi router que es eso por lo menos esta sección esta sección nos está sirviendo para que para que que no se duerma ¿sabes? esto es el router en el microondas vale no sé dame opciones porque esto es lamentable un screamer del 5500 vale espursito vale hostia vale me suena mucho espursito a mí también me suena a espursito te suena mucho también a ti es que no sé quién es espursito hostia me suena mucho el espursito que no sabes quién es el del centro es ricky eddie el de espursito es el de la derecha ah vale el de la derecha claro vale vale ricky eddie sin consumir tanto nunca eso es el de ricky eddie pues venga va espursito es que sería muy gracioso que un humano hiciese eso a mí me suena el clip en el que lo hace o sea me suena haber visto esto yo no tengo ni puta y eddie vale vamos con la respuesta es que no sabía tío pero como sabes esto es que me acordaba es jugando al PUBG es que es relatable podría ser yo parece un screamer del FNAF vale vamos con la cuarta eso es un ovni tío ponlo otra vez esta ranilla bastante rara otra vez otra por favor es un pedico tímido un pedo tímido no no sé qué coño es cuando duermes en verano con la ventana abierta y hay alguien derrafando vale pongo opciones pongo opciones área gameplay rivers o una olla a presión a ver estaba creado aquí las áreas alguna de estas olla es una olla una olla yo diría que es una olla yo diría que nunca aquí nunca me he metado una olla es la área una olla a presión yo diría que sí ¿Jose? yo por lo probable que sea un vídeo viral de una olla a presión es una puta olla a presión claro claro ah pero conoces el vídeo de la olla a presión todo el mundo está grabando todo el día la olla a presión en su casa ¿hay vídeo? ¿qué coño ha pasado? ¿tienes un vídeo de la olla a presión o no? el vídeo es esto ya me acuerdo era el vídeo de YouTube que aparecía es verdad es verdad es una cosa con la que estoy flipando perdón por interrumpir hay una señora aquí en primera fila que está con el móvil y que no se ha asustado en ningún momento y ni siquiera me está mirando pero es increíble porque se la pela todo ¿eh? sí, está sentada ahí y sigue está jugando al Candy Crush ahí ha junto a 5 te vas a reír yo estoy enganchado al Candy Crush te lo prometo normal es como jitarla parece que ya no se ha prestado formas y colores es un vicio es un vicio es un vicio es un vicio que flipas es una broma es una broma es la última ya es la última ya oye, no has trabajado nada o sea, no has trabajado es lo que he dicho he trabajado una mierda vale, vale, vale vale a ver vale, ojo con esta complicada esta es muy complicada no, sí la mierda he puesto la olla otra vez es la olla otra vez es la olla calzada a ver nadie nadie lo pilla nadie no pero si no pero si no no será un el Dany de la Cerona el Dany de la Cerona está muy pasado está muy pasado pongan las opciones es Axter Ibai Llanos o Folagor es Ibai ¿no? es que Ibai Llanos cuando hacen la risa es rara le salen pintidos como es la risa no sé cómo se hace le sale muy mal sí, sí es rara rara es rara me da sentimiento Ibai de ser así Ibai, ¿te han agudo? no lo sé alguien dice otra cosa no tengo ni input o sea, de verdad aquí estoy no sé qué coño hace eso Kenken está enrollando billete de 20 Kenken se está liando peta es uno que está haciendo sin más vale, vamos ya con la solución es una novia para un tiro ¿no? es Ibai, ¿no? no me jodas vamos con la solución dale, dale es efectivamente ninguno ahí está Josh Shudson con gusto vale, sí 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 justo la randa lo volví a hacer justo lo volví a hacer bueno no, no, no increíble 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 un aplauso para Bifro Bifro, te tengo que decir una cosa la señora sigue sudando de toda la polla en tu sección sí, sí, sí se le ha pelado de todo no, espérate ojo que tiene una mochila igual saca algo ¿cómo mochila? creo que te hace caso creo que te está haciendo caso con el mensaje de BombardentGamer sí, sí, sí bueno bueno Bifro, amigo muchas gracias por todo vamos con lo siguiente a ver, siguiente sección ¿tú sabes que tenemos? no lo sé ay, ya sé lo que tenemos José vaya gallo me ha salido ¿José? ¿José? ¿Estás preparado? no me río porque para allá voy que yo voy a tener un gallo fijo por favor José, levántate levántate tú conmigo vamos todos para allá pero levánto contigo es que te tengo que quitar esto porque tengo que las cositas vamos a estar cerca de ti no te preocupes que estamos cerca de ti vale mira vamos allá y tenemos la sección de las preguntas masonas pero para hacerlo chulo de verdad y guay hemos comprado esto para que sea totalmente mason lo que pasa es que gano muy bien lo que no sé cómo tío el weo maker es increíble ahora mismo ¿qué coño tengo aquí en la cabeza? pero lo malo es si volvemos algún microfonillo o algo de eso yo creo que esto va bien yo creo que esto va bien mira tiene cordón y todo ostras, va a dar cambio de flow ya ves va a dar cambio de flow hermano vale un momento ¿qué son las preguntas masonas? hostia ¿qué son las preguntas masonas? ¿cuáles estáis preguntando a alguno? por favor me acabo de arrancar mira yendo a ver a mi Javibi tío no sé si me oye ahora mismo se te oye se te oye se los oye no sé si se me oye es que creo que ha arrancado todo bueno si te escucha se te oye ya te escucho se te oye yo es que soy pequeñín tengo probando hostia no me he puesto el cinturón tengo probando sí, sí, ya oye va bien todo mira a quién le queda a Kenken mira a Kenken mira a Kenken he hecho un rap hostia el Kenken parece que es un cristo parece que vayamos a hacer ahora la canción de rap Martura de la historia Kenken ha venido con el outfit a mí me parece es un cable a banda bueno esto no sé cómo venimos por aquí delante a la zona de la luz ¿no? sí, sí voy para allá espérate hostia venimos, venimos a ver ¿lo llevas? Kenken suéltate a vos a ver bracito por aquí yo soy Ibai soy un mazón bracito por aquí soy yo puta soy un mazón qué barbaridad la que es libre la paga a vos te la ha servillado me falta aquí mira a Benakel parece que le está vestido a José parece su padre hago así ¿no? un momento vete por aquí oh, velitas tenemos también velas y todo es que esto es maravilloso toma yo de uno ¿no es el siete, bro? sí vale, lo tengo lo tengo, lo tengo lo ponemos aquí José ponte ahí en el medio por favor apontece Kenken no sabe ni su pregunta es que esto, de verdad toma ¿me siento? estamos si no, así se ve bien yo creo siéntate si quieres siéntate en el suelo que lo vamos a necesitar deberíamos ponernos en orden Widowmaker siempre esto es así yo pasa por aquí yo yendo claro, Tuvaque y Kenken y desde casa los de casa están vamos con la primera pregunta Widowmaker muy serio esto no es gracioso la tengo no te preocupes ayuso es más o de paz paz seguro? very paz very paz 100% fijo fijo vale 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 lo he hecho lo he hecho lo he hecho lo he hecho ¿mejor? ¿qué prefieres? ¿un millón de euros o saber dónde caer? saber dónde caer no tiene precio ninguno ¿qué es lo más raro que te has encontrado en una fiesta? un plug en el váter ¿un plug anal en el váter? sí pero ¿usado? era mío ¿eh? era mío supongo no he rebañado para comprobar el ADN ¿pero está usado o no? imagino interés anónimo imagino no está muy hanchado pero ¿por un amigo no? no, para mí no pero ¿y qué hiciste? ¿eh? ¿y qué hiciste con él? cuando dije que no rebañé he mentido ah vale sí, sí siguiente pregunta creo que ahora hay pregunta fue como ver el zapatito de cenicienta ¿sabes? sí, ¿no? follar en los baños de gamer ¿sí o no? ahhh están como un abrevadero de caballos eso está slick está que resbala está para patinar no es óptimo a mí me han sujeto a la chorra yendo para allá no es óptimo pero menos ejercicio también patinas claro eso es cuéntame que vuelva el capítulo 1 de Fornite o que vuelva el feudalismo que vuelva el feudalismo así vais a juego gracias gracias por favor pasado, ¿eh? gracias pasado, bueno está mal ha pasado ha pasado la pregunta amazonas tío lo hemos hecho rapidito solo una onda ha sido muy rápido ha sido muy rápido ¿verdad? muy rápido está bien está bien no pasa nada no pasa nada muchas gracias bueno, ahora ya tengo que hacer ahora ya ¿sabes? no, no, una cosa antes de que os vayáis todos los de túnicas podéis ponernos todos en línea como celote? o sea es fan service fan service ¿onde voy? ¿onde voy? ¿alguien se sabe? eso, eso, eso yo en el medio tú de hecho delante agachado como que te estamos sacrificando eso es eso es todos en línea paseo será nuestro Bertran en dongo ponéos como celote como que me están sacrificando es así una cosa producción ¿tenéis música musulmana a la mano? me gusta muy bien de casualidad por lo que sea por lo que sea estoy buscándola vale esperad mantened posición esto hay que mandárselo a celote ¿la tenemos? vale play play música musulmana insala más mala esto igual es lo más raro que se ha visto en Twitch la gente debe estar flipando sí sí a mis siete mujeres yo tenía esposos ¿cuántas racistas más quieres soltar? fin ya que me furan ya está ya está increíble bueno qué decir muchas gracias a todos sois los ajos sois increíbles sois unos genios se estaban al tanto de todo tío oye lo de que Ken Ken con la túnica las gafas y el micro parezcan literalmente es que o sea no sé no sé pero parece es Jesucristo Superestar es momento Jesucristo Superestar yo creo ahora hay un concierto está de concierto nos queda ya solamente estoy de fira nos queda nada y menos tío me voy a quitar es que casi ya no podíamos bueno lo primero de todo ¿tenemos por ahí la pizarrita? la tenemos la tenemos la tenemos por favor ahora ya por acabar ya como siempre acabamos José Ju nos tiene que dibujar algo hemos traído una pizarrita de un chino sí de un chino de un chino en plan de claro de que lo hemos jugado a ello un chino un chino la tenemos aquí ya estáis aquí pero esto ya tenía que haber estado preparado va ¿qué? bueno bueno no me ocurres nada no nos gusta mucho trabajar bueno es inhumano ves dibujando algo José y mientras tanto pues ya muchísimas gracias a todo el mundo de verdad que habéis venido que ha sido la leche hacer un programa en directo desde Gamerti vale Memaker valoranos la experiencia 9 de 10 9 de 10 9 de 10 ¿qué le falta para el que sea 10 de 10? que hubiera estado aquí sentado Nibu tío el puto Nibu Nibu tenía que haber estado aquí tenía que haber estado aquí el programa con Nibu con Nibu ya está nada más como habéis escuchado pues no había micro he bajado a repartir pizzas ya 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 lo he visto lo he visto lo he visto ¿estaban buenas las pizzas o no? ¿estaban buenas? bien bien ¿quién ha comido? levantad la mano coño levantad la mano cuidado ahí está pero oye pero así no ¿quién la ha levantado? yo no he comido ¿quién la ha levantado? sí no no me no así nos controlamos o sea ¿cómo la había levantado? la ha levantado así uno pero ¿quién ha sido? rarete no sé no sé no lo por ahí no yo no lo he visto José ¿tienes ya el dibujo? está aquí haciendo un dibujo ¿qué coño es esto? bueno no voy a decir no voy a hacer spoiler ahora que venga ahora lo acercamos a una cámara sí 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 ahora creo que de hecho va a pasar eso sí sí que lo acercamos ¿lo tienes? tenemos dibujo ¿eh? tenemos dibujo vamos a hacer zoomir aquí apunta apunta ahí esa cámara de ahí ¿se puede hacer zoom o es una fumada por la luz? ¿eh? ¿qué pone? ¿tu político? ¿favorito financiando ni un palo al agua? no sé no se ha hecho ni escoger ¿cuál es el político? el que queráis puedes ponerle un color si quieres o algo puedes ponerle una flor a ver es que tenemos rojo o verde entonces ya según el que coja a ver sabemos lo que vota con se junta cuidado me escoges sabiamente ¿qué color le vas a poner? cuidado ¿eh? ¿eso qué coño es? esto no es rojo no eso es amarillo esto es tinta invisible hermano es tinta invisible qué puto crack a ver dale como cháfalo como en el cole ahí está ahí está ahí está os financia el CNI es rosita no rojo más o menos bien 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 bueno o sea que el yun palo al agua lo financia Vox o sea Vox no Vox no 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 el PSOE el PSOE Anub que estaba por ahí por el público lo puede confirmar ¿verdad? lo rotus una mierda se vaya rojito una mierda lo rotus seguir llorando rojo está más posculado bueno a ver qué decir ya lo tenemos ¿no? por favor que lo enseñe una vez más y ya nos despedimos amigos José dibujito ahí está bueno José amigo me despido de ti que muchísimas gracias José por haber venido de verdad increíble un aplauso por favor para José amigos nos salvó el culo cuando el nos salvó el culo cuando el sujal que está ahora mismo allí nos traicionó todos los que estés aquí para empezar sois los putos amos no estáis en la masonería sois clase humilde como nosotros punto cosa puntual tío o sea ¿cuánto me vamos a ganar dinero con esto? yo me pido pasta todo el tiempo no pago de perder dinero me tenéis que hacer bizzun de quince los de la típica aquí vamos a perder dinero yo tenía patrocinadores hasta que vine aquí Dios te lo pague no sacamos un dudo la verdad algún día empezará a funcionar bueno si alguna vez tenéis que hacer algo para nosotros que va a ser dentro de poco va a ser para los SESLAN amigos dentro de poco sabéis y nos haría mucha ilusión que todos vosotros nos votarais para los SESLAN por favor si se puede porque claro de momento todavía no sabemos nada no sabemos el criterio todavía alguien ahí en el público está diciendo no ¿cómo que no? ¿cómo que no? no, no, no venga va tira bueno Javierao gente nos levantamos y nos despedimos por favor bueno ¿qué decir? vamos a despedirnos vamos al centro despediéndonos todos juntos chicos José, quédate ya que estás sí, José ¿y por qué me llevo el papel? si total ya no me hace falta no te hace falta esto es la leche bueno amigos a ver yo tengo una pregunta vamos a darnos una una pregunta porque en el discord estoy muy activo la verdad o sea estoy muy activo eso discord, reddit no, no, no pero yo solo quiero preguntar una cosa y la gente hay gente que ya lo sabe sí ¿me queréis? ¿sí o no? ¿me queréis? ¿me queréis? ¿no me queréis? ¿no? ¿no? ¿y yo no me queréis? ah pero si está aquí Matthew también ¡hostia Matthew! ponte en el medio venga agáchate agacha venga agacha coño venga toma por el culo venga bueno eh amigos se ha chido se ha chido no, no, no ya está empezarás a acomodar con la patada bueno chicos que de verdad que muchísimas gracias a todos tanto la gente que nos está viendo desde casa a los que habéis venido presencialmente también muchísimas gracias también a todos vosotros amigos por haber podido realizar este programa con todos vosotros gracias al invitado Joseju gracias también a todos los de realización como siempre Newt para el agua y somos amigos muchísimas gracias somos amigos gracias gente épale sois los putos amos coño sin más sin más Dios no ¡Gracias! Una pregunta, ¿cómo se comedia un c**o con Nidoking? Colaga, líder de cierta plataforma, experto en lavarle el cerebro a sus seguidores y seguidoras. Eh… Auronplay. ¡Noooo! Era… Sus manos estaban notando un tremendo bulto que sería difícil ocultar. Bifrog, gime levemente. Atrás, sí. Encima, con la bufandita y todo… A mí me flipa. El diseño… El Pokémon también. Cogemos y hacemos… ¡Así! ¡Vamos! ¿Qué polla se hace? ¿Crees que debería dejar tercero a eso para quedarme al cien por cien? ¿Crees que las palomas son drones controlados por el gobierno? No, por los reptilianos. Pedro, ¿alguna vez has pensado que Shokas te iba a despedir? Eh… Me he pasado una vez al mes casi o cada uno. ¿Cómo se llama el invento que permite ver a través de los muros? Prismático. Eh, ¿de daños X? La ventana, gilipollas. ¿Qué opinas sobre el conflicto actual entre Israel y Palestina? Creo que Pedro Sánchez es un genocida y un dictador. ¿Quién crees que pincha más? ¿DJ Nano o Viru? A ver, yo he visto trabajar a DJ Nano. Tiene que pinchar mucho para pinchar más que él. ¿Sabes dónde pillar centánilo por aquí? Yo te pongo unos campeones del LOL y tú me vas a decir a quién se parecen. Suelen ser streamers, pero puede haber personalidades de internet, ¿sabes? O sea, un poco de todo. ¿Siguiente? Jajajajaja Jajajajaja Canal ¡Gracias! ¡Gracias!